Música Kusanagi, en este caso pues lamentablemente vamos a tener que quitar a Eri Ya que solo podemos tener a 3 personajes en una misión Marco, Fio y Kyo en este caso Por otra parte ya casi desbloqueamos a Tarmo Así que vamos a pensar muy bien a quien vamos a cambiar O tal vez no cambie ninguno Pero por el momento estos 3 serán la escuadra completa Es una ventaja poder usar a 3 personajes diferentes en una sola misión Así que bueno ahora vamos a ver si podemos encontrar un arma buena que le quede a Kyo Ya tenemos una de fuego pero esa es de Marco Así que vamos a ver cual nos queda Ok una Ah no la verdad no soy fan de esta arma Ok una, bueno una oportunidad más Y tenemos, o sea de que esa ya la tengo Estuvo pésima la tirada Esa arma no me gusta Así sea especial No, 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 no es lo mío Ok vamos a incluir Ah diferentes editamentos para aumentar Los poderes de la escuadra de Kyo Vamos a utilizar sus habilidades No definitivamente no pienso darle esa arma Necesito otra Necesitaría en este caso buscar Más armas pero no es tan sencillo Así que vamos a quedar con la bazooka Nos vamos a ir a unas misiones Vamos a ver como nos va Puntos de combate 11 mil Bueno puntos de escuadra 11 mil Ok ni siquiera la podemos mejorar aún Pero no importa Vamos a ver lo que puede hacer Kyo Kusanagi A estas alturas Ok nos pide 6 mil de poder de combate Nuestro poder es de 11 mil Porque sigo diciendo poder de combate Es poder de escuadra Bueno ustedes me entienden Ok plantas come hombres Esta arma de fuego es muy buena en realidad Bastante potente No se estas misiones a veces son engañosas A la vez te sientes que son muy fáciles Pero no Te das cuenta que son algo complicadas Ok el personaje de Kyo Kusanagi es bastante bueno Solo que esta arma es de las básicas Ni siquiera esta potenciada ni mejorada al nivel máximo Ok Pero bueno vamos a hacer lo que se pueda hasta conseguir un arma Adecuada para Kyo Ok Ahí debe haber muerto Ok su habilidad especial es muy buena No es que no la conociera Ese hecho de que al menos en el canal no estaba Y su habilidad final es demasiado potente Ok vamos a elegir Ok aumento 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 Muy bien muy bien muy bien Vamos a ver lo que puedes hacer Vamos a ver lo que puedes hacer De verdad esta arma está muy 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 debilitada Como es que unos soldados no se mueren de un solo flame shot Bueno no es una flame shot Pero bueno es una versión muy parecida Que sustituye al episodio normal Ok vamos a irnos Ok aparece un agujero oscuro Bueno no dice oscuro pero bueno Si consigues normalmente las habilidades que te van mostrando de 3 Por ejemplo las rojas, las verdes o las azules Obviamente son complementos Pues puedes fusionar o elegir uno solo Pero yo opino que los más potentes y poderosos serían los rojos Los misiles Básate en mi experiencia Ok en este caso vamos a continuar Sé que lo que más te va a ayudar son los rojos en cuanto a potencia Pero eso es cuando tus puntos de escuadra están muy bajos Vamos a tratar de conseguir los azules Más que nada para complementar Ya que se vuelven habilidades muy llamativas Aunque Bueno bueno De hecho son las que nos serviría ahorita Porque se están equilibrados los puntos de escuadra Así que podemos elegir los azules No pasa nada Pero de verdad me he topado con misiones Que de verdad de verdad de verdad Los puntos son tan bajos Que te estresas por a fuerzas querer pasarlos Sin subir los puntos de escuadra Voy a recomendar que definitivamente suba los puntos de escuadra Si no quieres estresarte bastante Porque hay misiones en las que por más que no quieres Se te acaba el tiempo Ok no puedo evitarlo Vamos a hacer una mezcla Al cabo ya tenemos verdes azules Porque en los rojos también En cambio si elegimos los misiles Nos van a ayudar bastante Ok Ese agujero negro ocupa un complemento Que es otra habilidad de color azul Pero todavía no me aparece Necesito que me aparezca Para que tenga realmente potencial Ya que te ayuda mucho con los enemigos Actualmente pues No es tan No es tan de gran ayuda Como debería hacerlo Vamos a ver si en este caso La tenemos La habilidad Ok Gravity chain Esa es la que necesitamos Los agujeros negros En este caso Ahora si nos van a ayudar Bueno de hecho no son agujeros negros Solo son agujeros En este caso deberían ser azules Eso es lo que realmente hace la diferencia Ahora si los agujeros Nos ayudan bastante Y aquí es donde elegimos Otro agujero Ya serían dos O tres Creo que puede ser un máximo de tres Pero nada como encantarlo Ok vamos a ver Ok un segundo vortex And the diamond gravity vortex Si era el complemento Es el agujero Pero Los misiles Misiles amigo Los misiles Ok ya tenemos dos misiles Siento que podría quedarme con estos dos Y ahorita elijo otro vortex Si porque realmente cuando usas dos vortex La diferencia es muy notoria Hay veces que no me gusta esperar a juntar los puntos de escuadra Y me gusta intentar las misiones Porque las hacen más difíciles Pero al final me termino arrepintiendo Spacetime Ok vamos a complementar con ese O sea de que tenemos un tutti frutti Pero bueno nada como experimentar El mayor éxito O sea si está bien O sea puedes usar el que sea el que más divertido se te haga Mientras los puntos sean similares a los que te piden para pasar la misión Pero si son muy deficientes Tus puntos son muy bajos Te recomiendo que elijas los más potentes Porque de otra manera no vas a lograr conseguir salir de aquí Bueno es algo que te das cuenta jugando tú mismo Y por otro lado quisiera seguir usando Kikusanagi Pero su arma es demasiado débil Ok Debut o Gravity Vortex Vamos por el segundo vortex Ya con este tendríamos Un arsenal totalmente superior Dos vortex, dos misiles Está excelente Ok ahora el punto sería ponerlos donde están los enemigos Para que los rayos los eliminaran más fácil Solo que están en las orillas Y no se nos es tan fácil en este momento Ok eliminado Bueno vamos a incrementar el ataque un 25% amigos Y me parece que es la misión final Ok es un jefe Ok los vortex van a hacer un daño masivo Mientras obviamente mientras estuviera cerca del jefe Pero se nos va a complicar un poco Ok mucho daño mucho daño O sea parece como si no pudiera esquivarlos No sé por qué Ok fue diferente Ok la siguiente misión será conseguir un arma para Kio Para poder utilizarlo de manera correcta Porque así no se disfruta tanto Bueno no es que no se disfrute tanto Pero sus habilidades son de muy corto alcance Las especiales así que Es como un personaje prácticamente casi cuerpo a cuerpo Ok En el siguiente ya podemos desbloquear a Tarma Pero aún no sé cuál voy a quitar de la escuadra para incluirlo Posiblemente no lo incluya temporalmente Pero bueno Ok amigos Nos veremos muy pronto Altyazı M.B.S. Music ¡Gracias!